Parse, el gallo es una chimba. Un nuevo capítulo del Gallo Podcast que llega para hablar de esa supuesta, ¿cómo es que dicen? Guerra de descuentos que hay en los almacenes. Y además vamos a tener por ahí a la chiquita, a esa, trovando a todos ustedes, esos que han tenido como un amor ahí como medio tóxico, aparece en este Gallo Podcast. Bienvenidos, gracias por darle play a esto. Oye, perra. ¿Qué? Dígame, amo. No, no. Amo. Oye, perra flaca, ¿cómo viste lo de Mourinho ayer con la Roma? No, ese man es una locura. Yo creo que lo deben estar amando en la Roma, porque hace mucho no figuraba ese equipo como en grandes cosas y viene de ser campeón de la Conference League. Bueno, una competencia ahí que se inventaron con los más regularcitos de Europa. Europa, y ahora ya llegué a ser finalista de la Europa League. Europa League, eso. Ya, el problema de la Europa League es que está el Sevilla porque eliminó a la Juventus y la final es Sevilla contra la Roma. Qué buen partido ese. No, esto de Sevilla, qué locura lo del Sevilla, es una barbaridad en la Europa League. Eso qué. ¿Es como el Santa Fe de la Sudamericana? Ajá. Sí. Uy, madre, espere que casi no lo dijeron. No, me jodas. No, ayer ese Sevilla jugando contra la Juventus, buenísimo el partido, terminó 2 a 1. Ahí el Sevilla haciendo lo que sabe hacer en esta Euro, que es llegar a las finales. La Juventus jugó muy bien, fue un buen partido, pero pues nada, Sevilla le tiene el tiro a esta competición. Y pues nada, y embarrada por Cuadradito, hombre, que primero casi comete ahí un... No le ha pegado a media a la Juventus. Nada, no le pega a media. Se habla de que podría no seguir ahí y es que ayer casi se come un tremendo penal ahí que podría poner en ventaja al Sevilla. Pero el gol, el 2 a 1, llegó por su lado, dejó centrar. Bueno, pero más allá de que Juan Guillermo Cuadrado siga o no con la Juventus, las temporadas que ha hecho Cuadrado con ese equipo, eso sí ha sido una locura. O sea, mantenerse tanto tiempo en un equipo de ese nivel, lo de Juan Guillermo Cuadrado es notable. Otra cosa es lo de la selección, eso es diferente. Pero lo de la Juve me parece que es una cosa supremamente destacable lo que ha hecho el colombiano en la Juve. Pero bueno, ahora será el Sevilla contra la Roma, se enfrentarán en la UEFA, en la Europa League, 31 de mayo en Budapest. Y ahí estarán, en este enfrentamiento. En Budapest. Sevilla ha disputado seis finales de la UEFA y las seis las ha ganado. Mourinho lleva cinco finales en competiciones europeas con la Roma y las cinco las ha ganado. Entonces, ¿a alguno ya le tocará perder ese récord que llevan en la final? Bueno, y con diferentes equipos también ha sido en diferentes competencias de Europa campeón Mourinho. Así que esas instancias también se las conoce. Ya veremos en ese partido entre el Sevilla y la Roma del 31 de mayo en Budapest. Por ahora, mejor nos concentramos. Ustedes saben que durante todos estos días se ha hablado mucho de estas cadenas de supermercados que muchos por petición del presidente se han unido a tratar de bajar precio en algunos productos. Sí, eso ha sido bien llamativo. Sí, el primero en dar ese paso por ahí fue ARA y después aparecieron más sumándose como a esa campaña. Claro, claro. Entonces ahora estamos haciendo una guerra de precios. Ay, qué bueno ser ahora. Sí, a la baja. Pero bueno, tenemos una lista sobre esto. Ah, qué bien. Ah, bueno, interesante. Tenemos un experto. No, 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 porque Pascual Gaviria no es una lista de precios. Será tal cual, tal cual. No, es un tipo, de verdad, es una persona. Tal cual Gaviria. Tal cual Gaviria, eso sí. Tal cual Gaviria ha llegado al gallo de radioactiva para hablarnos de lo bueno, pero también lo malo de esta guerra ahora de precios que tienen los supermercados. Atención. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo de los descuentos en los supermercados. Lo bueno, baja el precio de 500 productos. Lo malo, ninguno de esos 500 productos es traguito. Lo bueno, los precios bajan en varios supermercados. Lo malo, Juliana nada que le baja a ese OnlyFans. Lo bueno, hay una guerra de descuentos. Lo malo, poca bala veo en esa guerra. Lo bueno, más supermercados se unen a esta campaña. Lo malo, nada que se unen Ferrari, Mercedes, Guacaté. Lo bueno, arroz, huevo, aceite, frijol, pasta, chocolate, avena, leche en polvo, aseo para el hogar y aseo personal bajaron de precio. Lo malo, la vareta, el tus y el bazooko, ácido, fripi y marihuana y dosis personal siguen por las nubes. Son los pendejos del gallo. Radioactiva desde las calles, desde las calles. El gran Santi Castro, buenos días. Buenos días, Pachito, Juli, Chambion, Peña. Un saludo para ustedes, para todos los oyentes del gallo de Radioactiva. ¿Cómo va todo? El caballero de la radio, señoras y señores, una persona decente. ¿Cómo va todo, Pache? ¿Qué ha pasado? Bien, hombre, bien, pero acuérdate que es perra flaca. Ah, perra flaca, claramente, claramente. Usted diga, Pachito, nosotros lo nombramos como quiera. Eso, perra flaca. Ustedes digan perra flaca, que yo guau. Bueno, Santi, ¿en qué punto exacto se encuentran estos momentos, por favor? En este momento, Pache, nos estamos encontrando en el Centro Comercial Salitre Plaza, pero cuando llegamos acá a la bahía, donde comúnmente nos hacemos, nos pusieron un letrero que dice, disculpe las incomodidades, estamos realizando las actividades y obras requeridas para la conservación del espacio público y red de ciclorrutas. Entonces, nos metieron una obra ahí, por eso nos ubicamos en este momento al frente de Maloca, Pache. Disculpen las incomodidades de los próximos 25 años. Sí, y de media ciudad, porque aparte más de media ciudad está así. Y si tienen algún problema, pues pueden mirar otras opciones, cercanías o buscar otras ciudades a las que se pueden trasladar mientras tanto. Entonces, ahí está Santi Castro. Bueno, premios, ¿qué vamos a entregar hoy a los oyentes de Radioactiva? Cuente, por favor. Vea, Pache, ya solamente por venir acá, los estamos inscribiendo para una actividad que vamos a hacer con el Correo de la Noche para entregar boletas del Cordillera, pero... ¿Qué están haciendo en el Correo de la Noche? ¿Qué están haciendo? No, dígame, ¿cómo así que entregar boletas y correo de la noche? ¿Quién está liderando esa pandilla de las noches acá? Arroba Culitro Escobar, ahí para que lo tenga ahí presente, Pache. Pero también en este momento, pues venimos cargados con boletas para el concierto de Fito Páez que tendremos mañana en el Movistar Arena y pues yo quiero escuchar a todo este Pache que ya está acá ubicado en Maloca. ¡No! ¿Vamos a ir a Fito Páez o no? ¡Sí! Pero yo quiero saber más o menos si tienen ganas o no. ¡Sí! A cuatro. A cuatro, no, 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 no. Ay, bueno, porque es muy temprano y es viernes. No, 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 tengo más ganas yo, de verdad. Sí. No, esa gente sí. Metal es un puntapié. Es que es el productor, el productor. Póngale la papallera y verá que ellos se animan. ¿Sí? Más de papallera. Chacho, métale, métale, métale. Ahí está la papallera. ¡Eso! Ahora sí tienen ganas de ir. ¡Qué hueco! ¡Qué hueco! Bienvenidos a este municipio. Bueno, pero vamos a contagiarnos con Fito Páez. ¿Cómo es que? Todas las calles donde me escondí. Sí. El desgratamiento de un amor es sacrificio. Hay una línea para allá atrás. Ah, ahora sí. ¡No, no! Ahora sí se sintió. Santi, Santi, voy a proponer algo también, no solamente para las boletas de Fito Páez. La próxima semana tenemos un tributo a Aerosmith. Listo. Si son mayores de edad, los podemos ir apuntando a ver si de pronto la próxima semana se ganan ese derecho a esa mesa para ir a tomar cervecita, comer rico con Radioactiva y disfrutar ahí en Macarty's del tributo a Aerosmith del jueves de la próxima semana. Listo. Entonces, todos los que se vayan acercando también a este punto de Maloca, enfrente del Centro Comercial Salitre Plaza, nos vamos a estar inscribiendo para que se vayan a un tremendo tributo que tenemos allá en Macarty's Pache. Bueno, entonces, ¿le parece si en un momento entregamos la primera boleta? Listo, de una. Usted diga nomás y acá nos conectamos con el gallo de Radioactiva. Listo, listo. Prepárense, oyentes, a las calles. Vamos a entregar premios el día de hoy con Radioactiva. Juliana. Decime, Pachito. Juliana, yo sé que usted aquí ha hecho muchos intentos de decir lo de la pareja y ese tipo de cosas. Ah, sí. Estamos hasta la saciedad. Sí. Pero, mire que una mujer, una abuelita, una abuelita de 77 años, ejemplo de vida. Sí. Que es joven, ¿no? Ya cuando uno empieza a decir que alguien es joven a los 77 es porque uno se está acercando allá. Una pelada, una pelada de 77 años. No hay nada. Decidió no esperar más, no esperar más a la vida que le mostrara a esa persona quién era y demás. Sí. Y decidió casarse consigo misma. No me diga, Pachito. Sí, se vistió de blanco, fue al altar y ella misma dijo... Se hizo el amor. Acepto. Exacto, yo voy solita y yo misma lo puedo hacer. Es que porque tengo que esperar que otra persona me dé eso que yo he buscado. Pachito, ella hizo un poquito de trampa, ¿no? Porque yo leí la noticia, hizo trampa. Ella estuvo casada. Ajá. Estuvo casada 10 años. ¿10? Ya después como que se paró. Yo también estuve noviada. Sí, pero yo quiero sentir las mieles del matrimonio. ¿En serio, Juli? Claro. A lo mejor no es necesario. Y sus caras de que no. Vestirme de blanco y filmar papeles y compartir un contrato de amor. O sea, si usted me llega a invitar a una cosa así, yo no voy a creer. Usted vestida de blanco y... No, yo me la imagino de negro. Así vestida. No, 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 no. O sea, eso de blanco. De rojo. De negro, con tirantes. No, no, no me la imagino. No, yo quiero ir de blanco. De cuero, de cuero. Copa dura. ¿Ah? No. Oye, usted no me la imagino así. Ese puede ser el sueño de muchas mujeres post-Disney y por todo eso, pero yo no lo veo así, Julián. No, pero Pachito, si yo soy tan así. No, no, no. Yo también me la imagino. Yo me paro ahí con esos oyentes que estaban cantando ahorita y... No robaron, no robaron. Y ahí me pararía yo en la iglesia a empezar a corear todo eso así. No, eh... Sí, no, no, no. No, no, eso no va con su personalidad, Julián. Y que el padre diga, y hasta que OnlyFans los separe. Eso. Y yo decirle al cura, después de esto tengo fotos, así que apure ese señor. Y hay fotos de la viejita vestida de blanco con su caminadora ahí a los 77 años también. Sí, sí se imagina. Pero es que... Con el padrecito ahí que seguro que la estaba también empujando. Pero tiene hijos esa señora, cualquiera hizo. Sí, pero sí. En Bustera. Esa se para. No, pues en Bustera no. Sí, claro. Usted no puede tener hijos sin casarse, Julián. Me voy a casar conmigo misma porque... Es más, si usted misma se lo propone el próximo mes, ya podría... Estar casada. Estar embarazada y demás. Eso es todo lo que usted diga. Quieto. ¿Cómo me dicen? La EPA Colombia. No, pero pues hay gente que decide no esperar a una persona, ¿no? EPA Argentina. No, pero no, no. No, no me alcanza por ahora. No me alcanza. Bueno, bueno. Es muy caro tener hijos también. Nos dejan una nota de voz, al parecer, sobre esto. A ver qué nos quieren decir. Al gallo de Radioactivo. Adelante, por favor. Uy. Buenos días, preciosuras. Hola. Estoy escuchando esta noticia y lo único que puedo decir es que esta señora es una embustera. Ay, ¿por qué? Ya se había casado. Tiene hijos. ¿Qué? Qué soltera. Estrenando el tesorito. Ya lo había estrenado hace años esa señora. Segundo estreno. Y ahora sale que se va a casar con ella misma. Cucha ridícula. Cucha. En vez de esperar al amor. Uy. Estancúdala. Como yo, que sigo esperando casi virgen a mi penita. ¿Cómo que casi, casi? Y digo casi porque una vez estaba andando en bicicleta y coge un hueco muy profundo. Por favor, yo también. Pero, penita, cuando nuestro tiempo sea perfecto, el otorgado, por Dios, pues vamos a ser muy felices. Pero apúrate porque el cardiólogo no me dio tan buenas noticias y es peligroso. Pero es que cuando te veo, se me acelera el corazón y se me saborea la mueca. Oye, Teresa. ¡Callo por Radioactiva! Ya vino. Atentos, atentos. En un momento estaremos en las calles de Bogotá entregando premios hoy con Radioactiva. Radioactiva estará por ahí el Rock Force One. ¿Cómo puede reconocer a alguien a Santiago Castro si no lo conoce? ¿Qué características tiene él como para...? Es alto. Es un caballero. Mide como 1'99. Eso iba a decir, el único decente. Ah, sí, es un caballero, eso sí. Es un caballero, se está quedando calvito. ¿Se está quedando calvo? Mentira, no le crean. Está aclarando un poquito, un poquito ahí, como en la coronita. Ay, hombre, entonces... No, mentira. Pudo haber sido religioso también. Es que es muy devoto. Cuando la gente es muy devota, empieza a perder el pelito ahí, esa parte de la cabecita. No, pero no le crean, perra flaca, pacho, no le crean. No, es que él sale mucho, es que él se la pasa en las calles haciendo actividades con los oyentes y eso, y le pega mucho el sol, y el sol lo ha afectado. Claro. La mejor forma es que usted se acerca y dígale, champion, y si a cambio recibió un insulto, ese es Santiago. Un golpe. Un golpe. Un empujón, insulto o empujón, ese es Santiago. ¿Qué le pasa? Sí, entonces ahí sí, ya automáticamente ya se da cuenta que es el gran Santi Castro. Bueno, pues, está cargado de premios. Es que vea, tenemos este fin de semana, concierto de Fito Páez en la ciudad de Bogotá. Sí. Tenemos por ahí también concierto de Don Teto de los 20 años, ¿no? Sí. ¿Esto es el fin de semana, productor? Sí. Sí, señor. Bueno, la próxima semana tenemos tributo a Aerosmith. Vamos a estar en McCarty's Irish Pop con todos estos éxitos de Aerosmith para recordarlos, además, antes de que sigan anunciando su gira Peace Out. Bueno, ya la anunciaron por algunos países, pero todavía falta por Sudamérica, y saber si Colombia estará dentro de los planes o no. Pero como aquí no esperamos a que las bandas anuncien, sino nosotros nos vamos montando en ese bus. Sí. Entonces, la próxima semana, el jueves, toda la información está en el Instagram de Macarty's Colombia. Y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Así que hoy pueden inscribirse también, además, con Santi Castro en las calles. Eso, muy bien. Ubicación exacta, productor, ¿qué ha dicho? ¿Dónde va a estar él? Sé que está ahí pegadito al centro comercial Salitre Plaza. Ok. Ya estará en unos minutos dándonos las coordenadas exactas para que lo ubiquen, lo encuentren. Ah, mira, ahí me acaba de escribir. En Maloca. Dice que está en Maloca. El caballero de la radio. Eso es ahí. El gran Santiago Castro. Eso. El caballero de la consola. Muy bien. Consola, consola, consola. Entonces, por Maloca. Por ahí va a estar, entonces, para que parchen ahí los oyentes del gallo de Radio Río. Maloca, hace rato no voy. ¿De verdad? Maloca es un parche chévere. Sí, Maloca chévere. Tiene cosas muy bacanas. Lo entretienen a uno ahí como un hamstercito. Hay que preguntarle a los de Maloca si quieren que usted vaya. Sí, es mejor que ese. Sí, es cierto. Oye, Peña. 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 Diego Andrés. Peña. Peña, trabaje. Peña. Peña. Peña, encervado, salga de esa finca. Peña, sacudirte. Peña, a los viernes. Peña, a la agua fría. Peña, calla la perra. Peña, a los viernes ya. Peña, calla la perra flaca. Peña, a los viernes ya va. Ya él como que entrega las armas. Ya él como que baja los brazos. Ya él como que el aire es el que lo mueve. Va suspendido. Es que el miércoles fui a un concierto y luego salí, me tomé algo. Te escuadraste. Y dormí muy poco. Y eso ya me descuadra de aquí hasta julio. Me riendo borracho. No, por dos. Me identifico con vos. Pero está bien, está bien porque mira, yo también he adoptado por esa teoría tuya. Y es, claro, ya uno dice, bueno, salir todos los días y esto, pues ya me da mucha pereza. Sí, no. Pero cuando salgo, eso sí salgo, pero como si se fuera a acabar el mundo. Sí, claro. Olviando que es padre. Sí, uno, no, claro, no. Que ya se olviden pues que van a dar lor al otro día, ¿no? No, 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 no. Que les echo llave al cuarto, pues. No, yo sí les echo a perra flaca. Uy, si yo esas niñas me habré hecho. El día que me trasnoche, ese día sí, pongo ahí hasta, pongo hasta vidrio picado en la entrada a mi cuarto. Alambre de pudo. Sí, sí, no, no, hombre. Bueno, pues Peña, hoy vuelve, hoy circula la página del rock de Radioactiva, regresa con nuestros amigos de Publimetro. Hoy estamos en la página número 12 con el rock 20 de Radioactiva, las 20 canciones más potentes, más poderosas del único conteo rock que hay en Colombia. Hay un artículo muy interesante sobre Dante Spinetta. Ah, sí, Dante Spinetta de Ilia Curiaquian de Valderramas, que recientemente el día miércoles recibió cuatro premios Gardel. Con su disco solista más reciente, que tanto él como Emanuel, pues siguen sacando música. Y a veces, eventualmente se unen para hacer otra vez música con Ilia Curiaquian. Bueno, pero hoy Diego Peña ha hecho una caricatura. Ha hecho hoy a Josh Holm de Queens of the Stone Age. Sí, es que Joshua Holm cumplió años antier, cumplió cincuenta añitos. ¡Ay, como Teo! ¡Opa! El diecisiete, el diecisiete. Ok, ok. ¿Y qué tan fácil o difícil es dibujarlo a él? Eh, a ver. No, bien, bien, fácil, fácil, fácil. ¿Melanie? Él lo que pasa es que tiene una expresión como, a él le dicen, de Ginger Elvis, el Elvis pelirrojo. Entonces él tiene una expresión así como, soy una chimba. Y entonces levanta una ceja y baja la otra. ¡Oh, wow! Entonces eso, hay que estar pendiente de esa expresión al hacer una obra de arte como la que yo hice. ¡Claro! Los detalles, diría. No, 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 no. Además, este man es muy teso porque es guitarrista de una banda que se llama... Ah, pensé que Peña, pensé que iba a hablar de Peña, pero... Pero es que estamos hablando de Peña. No hable, no hable. ¿Va a haber otra vez esos datos que saca de TikTok? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es guitarrista de... ¿Cómo se pronunció esta banda? Cayus? ¿Cius? Cayo, voy a decir el Cayo. Guitarrista de esa banda, baterista de Eagles of Death Metal, cantante de Then Crocket Vultures, productor de Arctic Monkeys, vea. Coautor de Cayo. Lo dijo todo mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo mal pronunciado? No. ¿Todo al radio? No, Cayo fue la primera banda que él tuvo. ¿Fue guitarrista ahí o no? Sí, sí, pero ya no existe. Es que se pone a creerle todo a TikTok, productor de Wikipedia. Pero es que Wikipedia. Pues es que yo dije guitarrista ya. Le estás agarrando la maña a locutores de otras emisoras. Pero usted dijo que es. Pues es que para salir a decir todo lo que ustedes dicen siempre, pues yo por lo menos busco datos. Wikipedia, basta de Wikipedia. Por favor, señor, locutor. ¿Qué dijo? Usted dijo que es y esa banda ya no es. No, yo dije guitarrista de. O sea, no solamente es un problema de información, sino también de redacción. Un problema mental también tiene. Dijo cantante de M. Crocket Vultures y también es guitarrista. Cantante y guitarrista. Y guitarrista. Eso. Y ahí se lo dijo cantante. Bueno. Pero continuamos hablando de tu obra. Sí, pero no de todo el disco en el que fue productor. Solo de las malucas. Es como usted, por ejemplo, usted es locutor de Radioactiva, como Wilmar, y en el gallo es Perra Flaca. Exactamente. ¿Se da cuenta? O sea, son dos facetas muy diferentes. ¿Cómo lo va a recordar la gente? ¿Como un gran locutor? No, nunca. No. Como Perra Flaca. La gente. Como Perra Flaca. ¿Lo va a ver en la calle ahí, Perra Flaca? Sí. Y cuando se muera ahí, ¿cómo se llamaba ese locutor? El Perra Flaca. El del gallo. Pero el nombre. Yo me acuerdo de Perra Flaca que trabajaba con ustedes. Perra Flaca. Y claro, entonces. Como. Por eso es, vamos tarde para sacar las camisetas de Perra Flaca. Peña, ¿cuándo haces la caricatura de Perra Flaca? ¿Me le guardas espacio para el próximo viernes en la página del Rock de Radioactiva, por favor? Uy, bacano que pudiéramos sacar un bonus track en la página. La página del Rock. Se puede, pues. Sí, sí. Es que yo sé que Perra Gota. Va a pasar como cuando entrevistamos a Diego de Don Teto que dijo, ay, yo me acuerdo hace tantos años que estaba uno que le decían Maricandi. Ajá. Maricandi, Perra. Yo me acuerdo de Perra Flaca. Perra Flaca. Perra Flaca. Entonces, pueden buscar hoy Publimetro en las calles para que intenten conseguir el periódico y si no, pueden entrar a Publimetro.co, página número 12, la página del Rock de Radioactiva. Y ahí verán a Josh Holm, que Peña le ha hecho una caricatura. Un homenaje hoy a este hombre de Queens of the Stone Age. El gallo por Radioactiva. Hombre, hoy aparece o tenemos un nuevo episodio de El Gallo Podcast. ¡Bravo! Ya está disponible el último episodio de esta semana titulado, Mi novia es mi madre. ¿Perdón? Así le pusieron. Así le pusieron. Mi madre. Dice acá, descubrimos a un artista que tiene una relación muy rara con su madre y eso nos perturbó. O sea, más. Sí. Más de lo que estábamos. Tras que vivimos perturbaditos. Más. Más perturbaditos. Acompañe sus ratos libres con Perra Flaca, la ESA, el Cucho y el Eliminado. Uy, no. Pero qué agresivos se pusieron los de apartamento de podcast. El apartamento de podcast. Sí, sí. Esto, los insultos, hermano. Pero ¿por qué así de agresivos? No sé. Para con nosotros. 54 minutos se van a encontrar hoy de este episodio, el más reciente del Gallo Podcast. Uy, qué bien. Mi novia es mi madre. Simplemente hay que entrar a Spotify, a Deezer, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, o en la página de Radioactiva. Y usted simplemente ahí puede descargar el episodio. Por ejemplo, para el taco, para el trancón. Sí. Sí. Es perfecto. Además, usted se lo va empujando de a poquitos. Claro. Te despeja. Una vez que te lo empujas, te despeja. Claro. Y ya después, ya después cuando se lo termina de esnifar todo, lo elimina. Lo elimina. Como cuando uno va al baño. Si querés. Elimina. O si lo puedes, no sé, si querés, te da la gana, puedes ir coleccionándolo. No, eso eliminé. Pachito. Aparte de todo, que es puente. Entonces hay que descargarlo porque hay mucha gente que viaja a puentecito. Pachito que sale de la ciudad, que va a carretera. Entonces hay que descargarlo, tenerlo ahí. Los acompañamos 54 minutos. Va a tener tres episodios que publicamos esta semana. Uno que titula Habichuelas con Damier. Sí. Otro que se llama Ataque de Risa y Sorbida de Mocos. No soy yo, aclaro. Y tendrá Mi Novia es Mi Madre. O sea, que ahí tiene tres episodios para que se los empuje el fin de semana. Eso. Creo que hay alguien descargando. Me parece que hay alguien que está descargando. Uy, sí, sí, miren. Están descargando el Gallo Podcast a esta hora. Ahí está. Eso. Mire. Todo, todo, Pachito. Se fue todo. Ya quedó, entonces. El Gallo Podcast está disponible en las diferentes aplicaciones de streaming, de audio. Y ahí ustedes podrán descargarlo y tenerlo cuando quieran. A la hora que quieran, en el momento que quieran y deseen. Ahí está. Perfecto. Y si no están suscritos a ninguna plataforma, en Radioactiva.com. Ahí súper fácil lo encuentran, le dan play y listo. Breve. Breve. Bueno, vamos a revisar titulares. ¿Les parece? Bueno, ¿me parece? No me parece. Espéreme. Espéreme, Pachito. Ya, ahora sí. No, es que no tenía listo lo que venía. Se trajo, se trajo, se trajo. Pero usted sabía con que venía. Sí, 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 sí. No, por estar aquí mirando. Ponele voluntad. Pajaritos. Es que es el problema, es el problema de querer hablar y hacer cosas ahí en la consola. Yo prefiero que haya cosas en la consola que hable. Toda la vida. Es el problema de querer hacer todo pina. O sea, si el micrófono es un distractor, cierre la boca. O sea, de verdad que no hay necesidad. Uno también puede mutear el micrófono. Dele mute y ya. Mute. Pero si se quedan sin lo más divertido. No, no, no. Si es lo más divertido, sí estamos perdiendo. Que es lo más divertido, sus errores. Sí. Seguro. Cuando hablo mal, al revés. Eso, eso. Eso. Todo eso. No, no, Juliana, de verdad. Juliana no le eche la... Ella va a aprender a hablar en algún momento. No le eche aquí la... Dejenme. La agua sucia, pues. Pero de a poco. O sea, a mí me aceptaron así. Vos te trabajas con dos cosas. Ya arrancó. Vamos, por favor. Vamos a los titulares de este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Titulares, El Gallo Trabado. Damas y caballeros, se viene anuncio de gran concierto con Radioactiva. ¿Cuándo? Hoy tendremos un nuevo anuncio. Sé que les va a gustar mucho. Sé que han estado muy intensos ustedes en las redes sociales. Siempre. Dando nombres de más. Bueno, pues. Hoy ya haremos un anuncio oficial en Radioactiva. Más adelantico. Para que conozcan el nombre de estas bandas que nos van a acompañar muy pronto. Muy pronto. También en un gran concierto. Y sé que les va a alegrar también el viernes y el fin de semana. Pacho, Pacho, ¿a qué hora? ¿Cómo así? Buenísimo. Pero esta semana ya anunciamos Cordillera y vamos a anunciar ya otro concierto. Y seguimos. Y seguimos. Seguimos porque somos la emisora de los grandes conciertos en Colombia. Eso. Y este estoy seguro que les va a alegrar la vida. No, es que de verdad. No, es que todos los conciertos son con Radioactiva este año. Se nos escapó Alicia Keys, pero el resto son con nosotros. No, pero de verdad. Prepárense, prepárense. Hoy anuncio oficial de otro gran concierto con Radioactiva. Preparen ese bolsillo. Tiembla, tarjeta. Tiembla. Listo. Arrancarán los cuadrangulares finales. Hagan sus apuestas del fútbol colombiano. A ver qué sucederá este fin de semana. Híjole. Eso está bueno. Eso está bueno, Pachito. Eso arranca. A ver si tengo acá. Pasto contra Nacional. Mañana a las 5 de la tarde. Medellín Millonarios a las 8 de la noche. El domingo tendremos Boyacá, chico, contra América. Y Alianza Petrolera contra Águilas Doradas. ¿Usted cómo se siente, productor? No, Pachito, ansioso. Pues ya uno se acostumbra a llegar a estas instancias. El problema es pasar de estas instancias. Claro, claro, claro. Sí. No, hombre, relájese, tranquilo. Tranquilo, en serio. Tiene miedo. Tres, tres. Tranquilo, sí. Me tiene asustado. ¿Qué pasó al final con Cataño? ¿Qué pasó con Cataño? Hombre, de 10 a 15 días por fuera de las canchas, por esa lesión. ¿Sí ves? Yo le dije ayer, yo le dije. ¿Por el estrellón entre los propios compañeros? No, este fue que se torció ahí un tobillito jugando ahí en el campeón. Ay, hombre. Pero vea, Nacional también tiene en duda a Andrés Felipe Román por lesión. Ah, pero ese no es que hiciera mucho. Tranquilo. Ah, pues figura, figura. Tranquila. Ahora empiezan los cuadrangulares, señoras y señores. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Veremos pronto un nuevo campeón en nuestro fútbol. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Debo decirles a todos ustedes que un hombre, un hombre, se ha hecho tendencia en las redes sociales por subir su moto al sistema de Transmilenio. No. Ah, moto. Un hombre subió con su moto a una estación de Transmilenio y como si fuera poco, no pagó ni el pasaje. Un usual hecho que se presentó en la estación de la calle 63. Un motociclista que se quedó sin gasolina le pareció buena idea subir con su moto al sistema y además sin pagar. El sujeto logró meter la moto al bus y se fue hasta la estación de Venecia donde la policía lo bajó y le impuso los respectivos comparentes. Ay, había que pagar. No, pero es que... No se podía subir la moto. Se quedó sin gasolina. No, pero yo por lo menos nunca he visto que en Transmilenio diga que es prohibido subir la motico. Deberían poner un cartelito. Es prohibido comer. Es prohibido fumar y es prohibido... ¿Qué más? Hay otra cosa de tecnología que no me acuerdo. Pero subir moto yo nunca he visto que sea ahí prohibido. Sí, no tiene el cartelito de la moto así tachada. Además él no estaba... No la tenía prendida. Pues no tenía cómo prenderla tampoco, pero entonces... Era como una moto de mentira, ¿me entiendes? Como un dumi de moto. Era un servicio a la comunidad. Porque imagínese, así como a alguien, qué sé yo, se le puede varar el caballo. Hombre, pues... Colaboración de la comunidad, ¿no creen? Claro, es que debería decir ahí, toda moto que suba al transporte paga pasaje y ocupa puesto. Y ya con eso... Si la moto es del conductor, no paga. Ya con eso uno se evita esos problemas, pues. Porque este man fue tendencia, pues, se apareció en todos los modos. Eso me da un poco de tristeza, la verdad. Me imagino el desespera del man, quedarse guardado, no tener plata. Y por qué nadie le indica, por qué nadie le indica. O por lo menos alguien le hubiera dicho, no, esto no se puede hacer, pero venga, le ayudamos a que le eche... No sé, cinco mil euros. ¿Con cuánto vuelve? No sé, qué sé yo. No, y con la gasolina con lo barata que está. No, imagínese. No, la verdad es que la gente... Como andar sin tanquear. La verdad es que la gente a veces se queda en unas cosas. ¿Qué es una moto más, una moto menos ahí en el sistema de Transmilenio? A veces es mejor una moto que una rata. Sí, sí, sí. Y uno ahí, ey, ey, no me raye la moto, hermano. Se deje de ser morboso y enfermo. Bueno, esto le pasó a este hombre en la ciudad de Bogotá. Esperemos que nos suceda más. Pero en Transmilenio siempre nos hemos encontrado historias. La vez pasada vi esa tienda que abría una mujer. ¿Ustedes vieron la imagen de la tienda en Transmilenio? Tienda portátil, sí. Una tienda portátil, pero la abría y parecía un escaparate de un súper supermercado. Y uno decía, ¿pero de dónde salió este escaparate? Y tenía todas las secciones, divisiones. Sí, sí, sí. ¡Papachitos, goodies! ¿No las vio? ¡Gudis! Gaseosas, condones, betún. ¿Cómo sería de grande la tienda de esa señora que Petro le dijo que se uniera a la campaña de bajar los precios? ¡Son los pendejos del gallo! Viernes, fin de semana. Productor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanece? ¡Hola, Pacho! ¡Hola, Pachito! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Este ya le huele ese bocico aguardiente a limón y a manguito de este verde, Gonzalecita. El mango biche, eso, o manga, que dicen algunos. Ya me huele a todo eso. Bueno. Ya huele a fin de semana a Puente de Pachito acompañando ya hace rato por ahí a los oyentes a levantarse con buenas canciones, con papallera, con vicio, con todo lo que necesiten para esta mañana con Radioactiva. ¡Qué lindo! Bienvenidos a este municipio, bienvenidos a este municipio llamado Radioactiva. Hay ferias y fiestas este fin de semana en este municipio, así que bienvenidos. En un momento vamos a estar, para que sepan ya los oyentes, a partir de 7 de la mañana, el gran Santi Castro estará en las calles de Bogotá con el Rock Force One. Estamos listos para entregar premios de Radioactiva. Vuelve la patrulla a las calles por el lado del Centro Comercial Salitre Plaza, sobre la Avenida La Esperanza. Así que la gente que quiera caer, parchar con Radioactiva, ganarse premios también, porque tenemos conciertos de Fito Páez, tenemos conciertos también el fin de semana de Don Teto, se nos viene por ahí un tributo a Aerosmith. Así que si quieren inscribirse y ganarse algo hoy, o intentarlo por lo menos con Radioactiva, a buscar el Rock Force One. Recuerden, Centro Comercial Salitre Plaza a partir de las 7 de la mañana, sobre la Avenida La Esperanza. Ahí estaremos, productor. Eso, para allá va esta chiva. Próxima parada, Salitre, para que nos encontremos allá y parcheemos en esta mañana ahí con el Planeto Rock. Para allá va esta chiva sin frenos. Esta chiva va que huele maluco. ¡Súbala a esos músicos! ¡Súbala a los músicos! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Uno de los músicos ya va vomitando. Sí, en el trombón. ¡Uy, no, 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 le sobraron cinco cuaros! Señoras y señores, pero toda papallera tiene también su sex symbol. Y ella, por supuesto, está de vuelta de regreso para acompañarnos en este viernes fin de semana. Permítanme saludar en El Gallo, en Radioactiva, a la gran Juliana Casali en El Gallo. ¡Buenos días, Pachito! ¡Qué alegría es! ¿Te huele? Sí, sí, mira. ¿No me gané? ¿No huelen? Hoy huele... Como a pan viejo. ¡Fuerte! ¡Huele fuerte! Viejo, pero ese que está re calentado, viste, que lo meten al horno y a lo mejor lo vuelven tostadita y queda rico igual. Ajá. Pan viejo, pero agradecido. Es un pan viejo agradecido, ese viejito que se convierte en tostada y que uno le unta un buen, no sé, mantequilla a las finas hierbas, un poquito de sal y lo mordés así con un cafecito y ¡ay! 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 ¡Gracias viernes por existir! Te amo mucho, te amo tanto y cargadísimo porque mañana concierto de Fito Páez. Ah, bueno, sí. ¿Entendés lo que lo estuve esperando? ¿Estás loco? ¡Concierto! ¿Estás loca? Y se nos vienen ya los cuadrangulares, la recta final del campeonato colombiano. Ahora sí a demostrar quién es quién. ¡Vamos! ¡También! ¡Vamos! ¿Para? ¿Pero a quién? Si ya no está Santa Fe. ¡Vamos! Mitenarios. ¿A quién le haces hincha? Porque claro, siempre que se va el equipo de uno, uno queda haciéndole el aguante a otro, ¿no? ¡Premi poderoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El poderoso! ¡Pacho! Y el sombrero vuelteado, el gran Diego Peña. ¡Premi poderoso! ¡Grande Peña! ¡Bravo Degenerado! ¡Peña Páez! ¡Tiene el micrófono apagado! ¡Asexual! ¡Prenda el micrófono! ¡Por qué me gritas asexual! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este gallo de viernes previo a un festín. ¡Borracho! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡De generado! ¡Ya está de brigo! ¡Bien! ¡Ya está de brigo! Bien, Diego Andrés, ¿cómo estás tú? ¡Qué bueno saludarte! ¡Qué bueno tenerte con nosotros aquí en El Gallo de Radioactiva! ¿Tú cómo estás? ¡Bago! ¡Bacho! ¡Bien, bien, bien! Pues con un calor extremadamente fuerte el día de ayer. ¡Con una calor! ¡Con una calor brava! ¡Con una calora! ¡Con la calora! ¡Uy! ¡Que treinta y tres grados, Peña! ¡Mucha calor! ¡No sé cuántos exactamente, Juli, pero mero pandemonium! Y es que el sol quema y más tarde quema más. Oigan, sí. Cuidado porque al mediodía, una de la tarde... ¡Uy, Juli! ¡Quema más! A esa hora quema más. ¡Uy! Pero desde en serio. Sí. Después del almuerzo quema más. Sí. También, sí, sí, sí. ¿Qué mamás y arroz con pollo? Pilas, pilas. Y esa resolana, eso que está nubladito, que uno dice, ay, no, no, quema, quema más. Claro, le pones los cachetes como de Boyacá, como si fuera Heidi. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado. Amigos, no hay nada más que decir. Llegamos, coronamos, estamos acá de vuelta. Pero Heidi Rodríguez. Sí. Oiga, sí, es muy popular el cachete rojo en Boyacá. En Boyacá, sí, en Boyacá. El que no tenga cachete rojo es raro, ¿no? Es como extranjero, es gringo. Exacto, eso es lo que distingue a los pokémones de Boyacá, el cachete rojo. Eso. ¿Pero eso por qué pasa? Porque están más cerquita de, no. No sé si es como el frío que le afecta a uno ahí como la carita. Sí, lo pone a uno cachete rojo. Por las pistas de esquiar y eso que hay en Boyacá. Por los Alpes, por los Alpes boyacenses. Los Alpes boyacenses. Los Alpes boyacenses, ahí cuando la gente baja por las pistas de esquí y todo. Claro, claro. Entonces, pues claro. Ah, sí, sí. Eso hace que esos cachetes brillen así a distancia. Uno en Boyacá no es por el nombre, sino por los cachetes cuando alumbran a la distancia. Ah, mira, ya viene. Ah, qué buen plan para el fin de semana ir a vos acá. Sí, asquear. Sí, sí. Si hacen aeropuerto en Boyacá, no van a usar esas lámparas para los aviones, sino que ponen ahí niños. Sino que baten un boyaco. Eso, lo baten. Un niño, un bebé. Lo mueven del avalado. Qué maldito que es. Y con los cachetes. Ya saben que está a punto de aterrizar un avión. Uno puede vararse en la carretera y saca un boyacito y lo para ahí. Un bebé. Cuando, por ejemplo, el piso está mojado, para avisar que el piso está húmedo y que hay que tener cuidado, ponen un boyaco. Eso. O una ambulancia, lo ponen en el techo ahí y el ambulancia. Grite chino. Cuando se daña el semáforo. También. También ponen uno. Asoman y se quitan al... Ay, qué malditos son. Señoras, sí, señores, llegamos. Mi gente, no, los queremos mucho. Sí, el productor, los papás también. A los papás del productor los pusieron en semáforos. Ellos ya hicieron todo el recorrido. Ellos ya deben estar haciendo luces en la esquina. Bueno, ¿cómo es la vida? ¿Cómo da de vueltas la vida? Porque una industria que ha sido muy afectada por la digitalización, como la industria de los libros, las librerías y demás, pues TikTok le ha dado un nuevo respiro a esa industria. ¿Y eso? No sé si ustedes supieron que en TikTok se inventaron el numeral BookTok. ¿BookTok, no? ¿El BookTok? No. ¿BookTok? Y ha tenido una fuerza impresionante, porque muchos autores han podido recomendar libros, tiendas han podido mostrar sus libros. Ay, qué bueno. Y resulta que ahora esta industria recurre bastante a TikTok para impulsar las ventas y crear una nueva comunidad que está encontrando en el libro como un gran aliado. Y vea. Ay, sí, señor. BookTok, ¿lo puso? ¿Un numeral BookTok? Sí, hay muchísimas publicaciones. BookTok. Vea. ¿Y te cuenta qué? Libros, te recomienda libros. Libros recomendados. Tres libros que merecen mucho más que reconocimiento. Tres autores que me encantan. Bueno, muy bien. Regalos perfectos para lectores. No, no, está bueno. Bien. Está bueno. Me gusta. Ahí sirve bastante. Aguante, aguante BookTok. Por si de pronto para el fin de semana quieres hacer algo diferente, a lo mejor se puede leer un buen libro, que también le sugieren en algunas librerías o algunos autores. Sí. Nunca sabe, ¿no? Genial. Voy a encontrar ahí de todo un poco. Gracias, Pachito. Está bueno. Esa es la recomendación. TikTok no es solo basura, también hay BookTok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de pronto para Jennifer Arias, que al final el Consejo de Estado le dijo que no, suspendieron el título, ¿no? De Jennifer Arias. ¿Será que la tesis de ella sale ahí en numeral BookTok? No sé. No, ya dijeron que, bueno, suspendieron de manera provisional el acta que otorgaba el diploma de... El máster, ¿no? Sí, el máster en gobierno y políticas públicas. A la expresidenta de la Cámara de Representantes, a Jennifer Arias. Nada más y nada menos. Nos dijeron que no hubo un asesor de tesis. Ella dijo, no, sí hubo, hubo dos profesores. Contactaron a los profesores y dijeron, no, nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no llamamos eso. Los magistrados concluyeron que sí existió plagio en el trabajo de investigación. Pobre Che. Pero también yo creo que sí hubo, pues uno, pues también debería decir en su momento, hombre, pues sí, me equivoqué. O sea, digamos que, pues... La hago la vuelta. Es que le faltó ahí abrir comillas en algún pedazo. Sí, es que fue así. En varios, sí. Fue así que peleé por lo que ella cree que no fue así, pero ellos ya dijeron que sí hubo. Que sí hubo, sí. Que le quitan el título. Y no, y qué pereza volver a estudiar para eso. Es que yo la entiendo, de verdad. Yo no he querido hacer maestría por eso. Es que además... Claro, claro. Además, no existe constancia en la universidad de designación de director de tesis. O sea, no hay nada. No hay nada como que digan, no, si esta persona... No, no, no hay nada. Qué tal esta berrionda. Pues no, hasta que te des cuenta cómo es la vida. Tenemos una llamada. Parece que alguien nos quiere comentar algo. Adelante, por favor. Buenos días. Jennifer. Me asusté. Buenos días. Un joven. Me parece... Un tiktoker. Me parece inconcebible. ¿Qué? El tiktoker. ¿Qué es eso? Me parece inconcebible y vergonzante. Penoso y de por más un embarrado. Tototototota. Que le hayan suspendido el título de magíster a la expresidenta de la Cámara a esta muchachita Jennifer Arias. ¿Por qué? Pero si hizo plagio. No, ¿cuál plagio? Por favor. Cállese, por favor, perro loco. La gente se jode por todo. Sí, por eso sí. En mis tiempos se lo bastaba tener el título de bachiller y la confirmación para poder mandar. No, no, no. Por Dios. A mí me parece que eso es pura persecución política con la pobre muchachita. Que es un simple plagio. Una copiecita, por favor. Que es un simple plagio. Era una tesis. Hágame el favor. Es que la gente se pega de una pobada. No, y como está de querida, ese bagrecito. El calcio. Por favor. Sí. Salud. Sí, dice champi. Sí, sí, sí. Perra flacando. Sí, sí. Ah, no, 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 no. Me acabo de dar cuenta que este whisky no es el de siempre. Chiviado es una copia. Rodarán cabezas por eso. Goteará sangre cuando encuentres quienes trajeron el whisky que no era. Vea, acá no dice bucanas. Acá dices que Kuchanan se espugó su maldita sea. El gallo por Radioactiva. Usted sin ni modo de ir, no producto, porque usted va a estar pendiente de los cuadrangulares, vea. Mañana, mañana, cinco de la tarde, Deportivo Pasto contra Nacional. Claro. Mañana, ocho de la noche, el Deportivo Independiente de Jip Vigito contra Millonarios. Sí. Ocho de la noche ese partido. Sí. A las seis de la tarde, el día domingo, Boyacá, Chico, contra la América de Cali. Juegan en la Independencia. Tremendo partido también. Ay, Dios mío. Y el lunes, Alianza Petrolera contra Águilas Doradas jugarán a las seis de la tarde. Peña, sí, esto del fútbol, no. No, pero Peña es el tipo que sabe, ¿no? Pues. O sea, yo no sé de fútbol, pues no me interesa el fútbol, pero yo sé de fútbol. ¿Sí me entiende? Sí, sí. O sea, no me interesa, pero yo sé, así como sé de todo. Es como cultura general, lo tenés ahí como presente. Sí, porque yo soy como un genio, ¿sí me entiende? Claro. Y hay algo importante, Pacho, es que este chabón siempre le pega el resultado. Peño siempre le pegó al Manchester City. Sí, siempre. Peño siempre le pega el resultado. Peño le pega siempre al equipo ganador. Yo le pego siempre a eso. Y él me lo dijo por WhatsApp, me dijo, amigo, no entran, no entran. Amigo, date cuenta. Tú terco, y tú terco, y dijiste no. Y yo que sí, que sí, él no entra, no entra. Tú dijiste, Sionce Caldas, es malo, eso los atendemos. Es más, cuando yo hice aquí una comparación absurda, no sé qué me pasó en ese momento. Entre dos jugadores del Real Madrid y uno de Santa Fe, él me dijo, ¿qué haces, estúpida? Y se me escribió por el WhatsApp. Y yo, ay, ¿qué hice? Y te dio una cachetada turca. Y me dijo, ay, no, tonta, te vas a arrepentir por eso. Pero te vas a arrepentir. Sí. Pero él sabe, él sabe. Con toda esta sabiduría de Peña, quisiera ponerla un poco más a prueba. ¿A la Peña? Sí, 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 sí. ¿A la sabiduría? Al Peño, al Peño. Al Peño. A Peño, Peño futbolero. ¿Cómo? Con algunas frases que son como típicas dentro del fútbol. A ver si él las completa bien. Esto es como un autocompletar. A ver si él lo hace bien. Sí. Ay. A bueno, listo. Como WhatsApp. Ok, ok. El profe Peña, ¿no? El profe Peña. ¿Listo? ¿Les parece? Sin miedo, mijo. A ver, lo probamos a prueba. Ágale. 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 Repite las siguientes frases. A ver. ¿Estás listo? No. Siempre. El fútbol. Dinámica de lo... Corrupto. No. No. Bueno, pero es lo que él interpreta a Juli. También hay que respetar un poquito. Ok, bien. Listo. Bien. Bueno, ok. Muy bien, me gustó esa. Me gustó más. Suena como mejor así. Sí, 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 sí. Segunda. El que no hace los goles, los tapa. Bien. Me gusta, me gusta. Genio. Genio, de verdad. Es un genio. Courtois. Courtois, de verdad. Courtois es el que salió, perdió, también de la Champions. Un comentario muy habitual en los comentaristas deportivos. Este fue un gol de otro... Equipo. Qué obvio. Partido, normalmente dicen, pero bueno. Tiene lógica. Pero usted no tiene que aclarar las frases, productor. Las entendemos, tranquilo. Sí, bueno, listo. Dos a cero es el marcador más... Turbado. Turbado. Los partidos no terminan hasta qué... Se arma mierdero en el estadio. En el fútbol no hay rival. Que no se pueda comprar. El equipo visitante empató y sacó un punto de... De chimba, porque casi no lo hace. Y Santa Fe es el equipo, el expreso... El expreso más lento. El caño por Radioactiva. Y hay gente que se obsesiona. Por ejemplo, mire que en Argentina, en La Plata, una mujer secuestró tres días. Tres días secuestró al novio para que no le fuera infiel. Ah, ¿por qué? O sea... ¿Secuestró al novio? O sea, es cautiverio. Qué tóxica. Bonita relación. Muy tóxica ya. Basada en la confianza. ¿Qué nivel de toxicidad es ese ya? No, Pacho. Ay, pero bueno, tampoco así como tanto. Nunca los han secuestrado ahí. Los han tenido retenidos un par de días para que se porten bien en su casita, su mujer. No, no, no. ¿Pero eso qué? No. Pero es que el man iba a salir o algo así para que lo secuestraran. O sea, él tenía fiesta, plan, tenía un evento con Goyo. Es que hay niveles de toxicidad que es como la que es generada por los celos, que es esa agresiva. Sí. Pero también está la toxicidad tipo Camilo y Evaluna que es dada por la melocería. No, no se lo podría con esa. Que son todos melosos, que el man dice... Palaga. Sí, voy a llenar este vaso con sudor de Evaluna y me lo voy a tomar. Oye, Peña, ¿pero no te da la sensación que Juliana, por ejemplo, de novia y enamorada de ser muy cansona? O sea, como llevar... Sí, yo creo que ella es más de la toxicidad de los celos. De secuestrar, claro, obvio. ¿Y usted por qué está mirando esa ventana? No, no sé. ¿Usted por qué se está mirando al espejo? Sí, sí. Sé por qué es exacto así, porque se me viene el culo en el espejo. ¿En qué está pensando? ¿En qué? Yo soy así, yo soy así. Y yo, ¿por qué te bañas desnudo en la ducha? ¿A quién te quieres levantar? No, no, no. Es cierto que las argentinas se den fama de ser así... Tóxilas. ...como locas, como vos. Pues imagínate que yo soy argentina y tengo herencia bumanguesa. Sí, estoy un poco loca. Uy, hijo de madre, o sea, tiene genio atravesado y es loca. Podría ser uno un misil con sangre de Juliana. Soy porteña, o sea, soy porteña y bumanguesa. No, no, es una mezcla... Pero en cambio tu hermanita sí la ve uno como muy tranquila. Claro, es que ella siendo rola... Sí, ella sí es súper tranquila, calmada. Claro, sí, así. Qué bonita. Es una cosa... Pero muy picada. No, no, pero picada. No, ella es picada. No, no, no. Ella es más humilde. No, pero yo le enseñé a ella a ser humilde, así que ella es así como yo. No, pero si fuera ella tampoco sería humilde. Pero si les ha tocado alguna tóxica a ustedes, así como que se acuerden de alguna... Más o menos. Alguna vez, alguna vez, sí. Sí, sí, sí. Yo tenía una que le enviaba correos amenazando así como a mis amigas, pero correos como anónimos. ¿Les han bloqueado algún contacto porque a esta no confía? No, 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 eso no. Yo sí lo he hecho. ¿Qué? Uf. De verdad, Juliana. Claro. No, pero bien, yo apoyo, yo apoyo eso. A mí me gusta eso. Es un partidazo. La próxima vez que haga eso, piensa en perra flaca y ya se le quita. Como llegar a un restaurante y si está alguna expareja, como no, vamos a otro lado. Eso. También. A mí eso me gusta. A mí eso me gusta. Pero ¿por qué no pueden comer en el mismo restaurante? Es más, ¿por qué no se pueden sentar con una expareja en una mesa a compartir? Uy, no, qué pereza, Pacho. Ah, ven, hay toxicidad acá. No, a mí me gusta, a mí me gusta así que, como llegar a una fiesta y, ah, pero esta persona, vámonos. Ah, pero es que es la fiesta de mi mamá, vámonos. Ah, sí, a mí eso me gusta. Yo lo disfruto. Tenemos algo hecho para la toxicidad, para la gente que ha tenido que vivir o convivir con personas tóxicas. Sí. Aprovechemos ese talento que tiene Juliana Casali. Sí, porque ustedes saben que yo soy muy de esta cultura de truva, de arepa paisa. Ah, usted ha cultivado la... Usted, claro, usted fue la primera mujer, primera dama de Itagüí. No, pero no. Pero tuvo un novio paisa, claro. No, no era mi novio, éramos amigos. No, era su novio, compartieron fluido, claro. No, amigos simplemente... Uno con los amigos no se da esos tipos de besos y se toca ahí. Ahí hubo fluido, sí. Ahí hay mezcla de ADN. ¡Ay, va! Peña es amigo mío, pero yo con Peña no he tenido así ese... ¿Nunca se han dado un beso? Ahí los cromosomas se juntaron. ¿Quién? Peña y Pacho. No, no, no. No, nunca. Por ahora no. En la boca no. Por ahora no. Ay, no, pero cuando vengan entonces que hay reencuentro, hacemos un beso de tres. O sea, Champion, Peña y Pacho. No, con perra flaca, no. Con batiperra, como le están diciendo algunos también, no. Batiperra, no. Qué buena forma. ¡400 likes! Señoras y señores, Juliana Casali está lista para trobar en el gallo de radioactiva. ¡La, la, la, la! La primera... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo era el apoco? ¿Cómo es de...? Ahora soy la suavecita. Batipuli. Ah, aquí está. La suavecita. Señoras y señores, aquí está, tan suave como la arepa, Juliana Casali en radioactiva. Aplauda, Batiperra. Para, 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 para. Amigos, quisiera hablarles de esa toxicidad que alguna gente asume con suma tranquilidad. Parcero, querido hermano, hay cosas que no son normales. Bien. Que su pareja lo cele hasta con los animales. Pasa, hay casos, hay casos. Sí. Que no te dejas salir o hablarte con tus amigos. Y si lo llegas a hacer, tiene pensado castigos. Amigos, ya date cuenta que tu mujer te gobierna. Es la misma Chernobyl, no tiene nada de tierna. La Chernobyl. ¡Viva la arepa! Yo sé que en el fondo piensas que lo hace por querida. Pero es la inseguridad que tiene tan mal país. ¡Ey! Que te doy un consejo gratis y sincero campeón. No deje de ser usted que lo cogen de huevo. Tremendo como trova, de verdad. Espectacular. Ahora si usted es el toxi y se quiere hacer el chacho. Que la falta está muy corta. Que se anda buscando macho. Parcero, hay que entender que no es de su propiedad. Y puede empezar terapia pa' dejar la marica. Bueno, lindo lo que le dejó esta relación. Y ya pues pa' despedirme y no andar con tanta vuelta. Si no se siente feliz, bien pueda, ahí está la puerta. Recuerde, es bien bonito tener tranqui el corazón. Pero si a la toxi quiere, hágale agua de calzón. ¡Oh, por favor! ¡Dale, la mole! ¡Me callo por radio! ¡La suave! ¡Gracias!